La Policía Nacional ha desarrollado un operativo contra el tráfico de drogas en la barriada palmesana de La Soledad. El operativo se ha saldado con tres detenidos relacionados con el clan de El Pablo y se ha desmantelado un punto de venta de sustancias estupefacientes tras realizarse cuatro registros domiciliarios en las calles Teix y Randa. La operación se ha iniciado sobre las 7 de la mañana y en ella han participado agentes del grupo Údico, guías, caninos, la unidad de subsuelo, el helicóptero y agentes adscritos de la Policía Local de Palma. Se ha montado un dispositivo policial como consecuencia de una investigación que estaba llevando la Údico de la Policía Nacional, en concreto Grupo 2 y Grupo 1. Primero están integrados agentes de la Policía Local. Hemos intervenido en un punto de venta de drogas y se están haciendo cuatro registros domiciliarios. Hay tres detenidos por ahora. En concreto ha sido necesaria la intervención del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas de la Policía para desmontar el complejo sistema de seguridad con el que contaban las cuatro viviendas registradas con puertas blindadas y cámaras de seguridad camufladas para detectar la presencia de los agentes. Hemos tenido la colaboración de Unidades de Seguridad Ciudadana, UPR, GOIT, que han venido del proceso de Madrid para las aperturas de las puertas porque llevan un blindaje especial para evitar que podamos entrar, además de cámaras de vigilancia para detectar la presencia policial y es en principio un tema de cocaína y estamos trabajando todavía haciendo los registros y por ahora no podemos decir más nada. Cabe destacar que este operativo ha desmantelado un punto de droga que ya fue desmontado meses atrás en otra operación policial contra el Clan del Pablo. Por el momento hay tres personas detenidas pero la operación sigue abierta y no se descartan más arrestos.